Hola, espero que os vaya bien y que disfrutéis con la guitarra. Hoy vamos a ver mis fandangos de huelva, el segundo tema más visto de mis vídeos. Voy haciendo cada parte, primero a velocidad casi normal, y luego lenta y explicando. Ya sabes, puedes cogerlo todo o partes. Ponemos la cejilla al uno y empezamos. Vamos a empezar por una entrada libre. Vamos a empezar. Vamos a ver cómo es esta entrada. Esto se hace como la menor, poniendo el meñique en la cuarta, pero vamos a quitar este dedo y vamos a poner el de la cejilla en la tercera. Y hacemos un arpegio hacia abajo y hacia arriba. El segundo ligado. Fíjate, estamos en la cuarta, estamos en la tercera al aire. Y ya empezamos otra vez la escala en la cuarta. Y ya empezamos. Y ya empezamos. Bueno y vamos con la primera falseta. Vamos a hacerla despacio. Vamos a hacerla despacio. Y ahora vamos con la primera falseta. Muy bien, estas falsetas en el 5, empezamos con la segunda al aire. Bueno, pisada con la cejilla. Y vamos con la cejilla. Y vamos con la cejilla. Y vamos con la cejilla. Si disminuido. Lo que pasa es que nos pilla mejor así. Ya sabes. Es el re, pero aquí. Ya sabes, es el do. Pero con el dedo meñique aquí. Y no ponemos nada en la cuerda. Porque no la pulsamos. Fíjate que mi no sale aquí. Como ya teníamos el dedo este puesto, lo dejamos. Vamos a por el primer canto, porque simula un poco el cante. Y no ponemos nada en la cuerda. Y no ponemos nada en la cuerda. Y no ponemos nada en la cuerda. Vamos a ver cómo es el canto. Como re se te va en la 5. Música y ahora vendría un rematillo de este canto vamos a verlo despacito vamos a verlo despacito y ahora vamos a por la segunda falseta y ahora vendría vale, hasta ahí vamos a hacerla en el 7 y ahora vendría muy bien ahora vamos a por el remate de esta falseta y ahora vendría vamos a ver como es el remate que estamos en el 4 y ahora vendría 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 bueno vamos a por el segundo canto y ahora vendría 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 bueno, ahí hay una buena escala y ahora vendría 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 el final y ahora vendría 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 vamos a ver como es este final después de la última escala vamos a ver vamos a ver vamos a hacerlo muy lento bueno, esto ha sido todo espero que os sirva y hasta la próxima